Gracias, buenas tardes. La vida de una jovencita de tan solo 16 años de edad fue truncada de un solo disparo en estos apartamentos de la avenida Wilmington. Como si se tratara de una marcha fúnebre. Amigos y familiares de la víctima llegaron a la escena del crimen cargando velas y muchas lágrimas contenidas y se desahogaron en esta escalera. Él es el único que sabe lo que hizo, comentó una de las afligidas jovencitas acerca del asesino descrito como un hombre hispano de 20 años de edad, que huyó a pie, pero antes descargó su arma en contra de la víctima. No, yo solamente oí el balazo y salimos para afuera y ya estaba en el piso. Pues alguien la traía en los brazos fijándose si estaba viva o muerta. Solo cinco minutos después, los paramédicos trataban de estabilizar a la víctima. Llegando al hospital, la muchacha pasó a mejor vida. La cosa está tan complicada porque la policía aquí nomás anda dando vueltas y no hace nada. El motivo del ataque aún no ha sido esclarecido por los detectives del sheriff. Hoy, reina el llanto y el dolor en la cuadra 11900 de la calle Wilmington, lugar donde falleció la jovencita poco antes de la medianoche. La víctima fue descrita como una adolescente hispana de 16 años de edad que frecuentaba visitar a sus amigos que viven en el segundo piso de este edificio. Reportando desde el sur de Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!